Nos llegan testimonios a través de nuestras redes sociales y de nuestros vías de contacto con la ciudadanía andaluza de que se están produciendo abusos muy graves por parte de las entidades financieras a la hora de gestionar las ayudas que se han puesto a disposición de los autónomos, de las pequeñas empresas y de la ciudadanía en esta crisis sanitaria que es también una crisis social y económica. Nos cuentan que las entidades financieras están obligando a las personas a hacerse seguros obligatorios con sus aseguradoras evidentemente para tener acceso a estos préstamos cuando esto es absolutamente ilegal. Nos dicen que están exigiendo garantías del 100% de lo prestado cuando el Estado precisamente con 20.000 millones de euros de dinero público precisamente está avalando entre el 60 y el 80% de estos préstamos. Nos llegan testimonios de familias que han solicitado la moratoria del pago de la hipoteca por cese de actividad, por cese de ingresos y entidades financieras que están solicitando y pidiendo una documentación imposible de entregar y que además están negándose a admitir muchas de las declaraciones responsables para poder facilitar esto que es un derecho establecido por ley en estos momentos. Nos llegan testimonios de que entidades financieras están poniéndolo muy difícil para tener acceso a estos préstamos ICO, a las familias sobre todo y también a los autónomos y a las pequeñas empresas cuando se trata de una medida de emergencia que debería estar llegando ya a las familias. Las entidades financieras, esas que nos engañaron con cláusulas abusivas, nos siguen engañando con comisiones abusivas, nos hacen pasar el rosario de los juzgados para reclamarles lo que es nuestro. Los que han sido rescatados con dinero público y no nos van a devolver 60.000 millones de euros cuántos sanitarios y cuántos enfermeros y enfermeras, médicos, equipos de protección individual, políticas de salud pública se podrían hacer con 60.000 millones de euros que reconoce el Banco de España ya, que no nos van a devolver. Por tanto, ¿quién le debe a quién? La banca nos debe a nosotros. Pedimos y exigimos a la Junta de Andalucía que en este momento haga su labor, que establece el Estatuto de Unión por Andalucía y las leyes en Andalucía, de control y sanción a las entidades financieras en Andalucía, si están, cuando estén cometiendo, y nos consta que lo están haciendo, este tipo de abusos contra las familias en un momento de verdadera vulnerabilidad para la sociedad andaluza y pedimos y exigimos también ayudas de liquidez a las empresas, pequeñas empresas, autónomos y a las familias que no supongan siempre un endeudamiento, que supongan un verdadero rescate de la mayoría social en Andalucía.